En este bloque vamos a aprender qué son y cómo se usan las instrucciones condicionales. Las instrucciones condicionales son estructuras de control. Como tales, son instrucciones que permiten controlar el orden de ejecución de otras instrucciones. Ya hemos visto en el pasado otras estructuras de control. Los bucles son estructuras de control que nos permiten modificar el flujo de ejecución de nuestros programas. El orden en que se ejecutan estas instrucciones, que estoy colocando aquí, es primero esta instrucción y ahora esta instrucción. Pero después no se ejecuta esta otra. Al tener este bucle aquí de repetición de 10 veces, después de ejecutarse la primera vez esta instrucción, se va a ejecutar otras 9 veces y esta que no lo haya hecho, no se continúa con esta instrucción que viene después del bucle repetir. Hay más estructuras de control. Hemos visto también hace tiempo el bucle por siempre, es otra estructura de control. Hemos visto también esperar hasta que y repetir hasta que. Estas dos instrucciones son peculiares porque admiten aquí una condición. Vemos que por esta forma reconocemos una condición. En el pasado hemos utilizado condiciones de la paleta de sensores. Vemos que por la forma podemos poner, por ejemplo aquí, una condición. Recordamos que esta instrucción lo que hace es esperarse hasta que sea verdad la condición que expresa la instrucción azul, en este caso que estemos tocando el borde. Este tipo de condiciones las podemos colocar aquí. En este caso se trata de un bucle, pero este bucle se va a repetir hasta que sea verdad la condición que hemos colocado aquí. Una condición solamente puede tener dos valores posibles. O es verdadera o es falsa. O está lloviendo o no está lloviendo. O hace sol o no hace sol. Decimos que la condición tocando borde es verdadera si realmente estamos tocando el borde. En caso contrario decimos que la condición es falsa. Y en función del valor de verdad o falsedad de la condición se modifica el comportamiento de nuestro programa. En este caso se repiten las instrucciones que coloquemos aquí dentro hasta que sea verdad que estamos tocando el borde.